Se recuerda a la ciudadanía el horario de atención de la dirección del registro de automotores para la semana del 7 al 11 de diciembre del año en curso. Lunes 7 de diciembre, apellidos que empiecen con A, C, D, F, K, W, Y y Z. Miércoles 9 de diciembre, apellidos que empiecen con G, L, L, Q, N, R. Jueves 10 de diciembre, apellidos que empiecen con E, H, T, U, V corta, J y P. Viernes 11 de diciembre, apellidos que empiecen con B larga, I, M, O, S, X. Será para las mesas de entrada y salida de la oficina central de Asunción y la oficina registral de San Lorenzo. La decisión fue adoptada por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia en el marco del feriado previsto para la siguiente semana.